4, 2, ahora 3 Quítale el micrófono Un aplauso para el mago, bravo Ya quítale el micrófono Esto es parte del show, lo que pasa es que ellos no entienden a mí Ellos no entienden Ellos les gusta es la morfilla Que le quede claro, este es el carrito que consigue la carta Este es el carrito que consigue la carta ¿Cómo? ¿Este carrito consigue la carta? Yo lo sé, yo sé Se lo vamos a dar a una chica muy cuidadosa Yo, 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 yo Pero así, no la mueva, no le dé la vuelta Ella se vea que básicamente con 13 veces Yo lo que voy a hacer es Con las cartas Hacer Una pequeña carretera Más o menos con esto Yo quiero ver, yo quiero ver Ok Ok Hacemos una carretera Música, música, música Que están pidiendo música por ahí ¡Uuuu! 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 Esto es un carrito que se echa para detrás Y se echa para adelante ¿Quién dijo Mesh? ¡Ahora! ¡Uuuu! ¡Yo no fui, yo no fui! ¡Uuuu! 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 ¡Ey! ¡Este es mi hermano ya! ¡Uuuu! ¡Ey! ¡Este es mi hermano ya! ¡Uuuu! ¡Este es mi amigo! ¡Uuuu! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No voy a hacerlo yo! ¡No voy a hacerlo yo! Porque después dicen que yo hice trampo ¡Pasa por aquí Caterina! ¡Modelo! ¡Yo! 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 ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Voy a echar el carrito para atrás! ¡Ahora! ¡Vos lo vas a empujar! ¡Y donde el carrito se frene! ¡Es porque ahí está la carta! ¡Empujalo por aquí! ¡Así que tome! ¡Empujalo ahí! ¡Bravo! 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 ¡Empujalo así! ¡Hasta donde el carrito se pare! ¡Pero suave! ¡Para adelante! ¡Tora adelante! ¡No entiendo eso! ¡Para adelante! ¡Hasta donde el carrito se pare! ¡No! ¡No entendí! ¡Empújalo! ¡Donde se tranca el carro! ¡Donde se tranca el carro! ¡Se paranse! ¡Por a la vea! ¡Npújalo por aquí! ¡Ponele el dedo por aquí! Ahora empujalo! ¡Okay! ¡Donde se tranca el carro! ¡Empújalo a donde se tranque! ¡MÚSICA! 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 ¿Segura? ¿No lo podéis mover? ¿No se puede mover? ¿Adivinó el jarrito? ¿Adivinó? ¡Esta es la carta! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Ajulé, mamá! ¡Cumpleaños! ¡Ajulé, mamá! ¡Ajulé, mamá! ¡Felicidades! 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 Pero ya va, vos cumplas una y después le gastamos otra torta. Que cumpla dos, que cumpla tres, que cumpla cuatro, que cumpla tres... ¡Mamita, soltalo! ¡Que cumpla el micrófono! ¡Que cumpla! ¡Ey, Cintia, que la bola izquierda te necesita! ¡Ey, Cintia, que la bola izquierda te necesita! ¡Ey, cumpleaños, güey! ¡Ey, como hay que ahorrar, vamos a ganar el cumpleaños tuyo, el de abuela, el mío, de una vez coge la misma torta, porque, verga, hay que ahorrar. ¿Y al mío en septiembre? ¿Y al mío del año que viene? ¡Claro, de una vez, provecho toda, verga, hay que ahorrar! La verga la estaba comprando. ¡Ahora! 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 ¡Una idea que se fue! ¡Ay, que noche esta preciosa, envi reconnecta esa! Todo lleno de alegría en esta fecha natal, y que esta luna planteada brille su luz para ti, para ti. Y ruego a Dios por que pase un cumpleaños feliz, un cumpleaños feliz para ti, deseamos a ti un cumpleaños. ¡Gracias por ver el video!